Es una zona muy turística, pero en el centro histórico les recomiendo caminar por la muralla en un atardecer muy hermoso que se ve, ¿ok? Y pues mis amigos, hoy les traigo un recorrido por una de las zonas más vibrantes y turísticas de Cartagena, Colombia, Boca Grande. Ubicada a solo minutos del centro histórico, Boca Grande es el corazón moderno de la ciudad, famoso por sus hermosas playas, hoteles de lujo y su vida nocturna. Aunque la arena es un poco más oscura que otras playas del Caribe, las aguas tranquilas y el ambiente relajado las convierte en un lugar ideal para disfrutar del sol y el mar. Aquí también encontrarás algunos de los mejores hoteles de Cartagena, como opciones para todo tipo de viajero, desde resorts de 5 estrellas hasta apartamentos de lujo con vista al mar. Si te gusta ir de compras, no puedes perderte el centro comercial Plaza Boca Grande, donde además de tiendas, encontrarás restaurantes y entretenimiento para toda la familia. Boca Grande no solo se trata de relajarse, para los más aventureros hay muchas actividades acuáticas, como el jet ski, windsurf y paseos en lancha a las Islas del Rosario. Y al caer la noche, esta zona se transforma con bares y discotecas que ofrecen una experiencia nocturna increíble. Si quieres un lugar donde puedas disfrutar del mar, la modernidad y estar cerca de la historia de Cartagena, Boca Grande es tu destino perfecto. ¿Qué onda mis amigos y amigos? Bienvenidos a un video más de mi canal. Les cuento de que hoy estamos acá en bellas tierras colombianas, estamos exactamente en lo que es Boca Grande. Estamos cerca de las playas, estamos en el mar de Cartagena, en el mar de Colombia. Está todo bien, está todo bonito. Vamos a ver qué lugares hay más para visitar. Miren qué belleza mis espaldas. Acá está el área de la playa. Miren hay varios lugares acá. Está muy bonito, muy bonito. Aquí dice sillas con camas, aquí te ofrecen los precios. Sombrillas con dos sillas, 30 mil pesos. Sombrillas adicionales 20 mil. Hay de todo precio. Y pues mis amigos, llegamos a 40 minutos más o menos de donde estamos. Llegamos a lo que es Boca Grande. Miren acá, estamos en las playas. Bello, bello. Se siente el sabor, la sazón, la energía. Y veo que no hay mucha gente. Así que si no quieres tanta gente, aquí está un buen lugar. Pues bueno mis amigos, dejamos estas cosas acá. Miren acá. Estos corazones de parejas. ¿Qué estás? Uy, estamos con unos 30 grados más o menos. Mi primera vez acá en el mar como boliviano. Está muy rica el agua, está calientita. Yo creo que por ahora solo nos vamos a entrar hasta cierta parte. Hasta cierta parte. Muy calientita y deliciosa. Yo creo que vamos a pasar una tarde en la playa. Uno de estos días. Y a disfrutar, a disfrutar. Está como que súper fresca. Muy bello, muy bello. Bellísimo, bellísimo, ¿eh? Está perfecto para nadar. Templadito, templadito. Está buenísimo. Vamos a visitar más lugares acá por Cartagena. Pero ahí está la playa, Boca Grande. La agüita súper buenísima, limpia. Justo la amiga que conocimos en el bus nos recomendó este lugar porque nos parece que es más limpio que en el centro. Pero como que está dividido por estos bloques, estos bloques de piedras y hay más lugares para visitar. Y bueno, miren, acá hay más gente en la playa. Pero acá, en la última parte, más o menos, bueno, ni tan la última parte. Estamos cerca del medio donde nos recomendó. Es como que un poco más vacío, por así decirlo. Si quieres más paz para disfrutar de los lugares. Vean, pasamos el bloque. Y nada, es como que hay más gente, más lugares para visitar. Están disfrutando de las playas de Cartagena, de Boca Grande. Y hay mucha gente, ¿eh? Disfrutando de su cervecita. Los paisajes, muy bonito, ¿eh? Una ciudad muy alegre. Una ciudad con muchas cosas por hacer. Y nada, es como que... Muchas opciones para que tú puedas hacer durante tu estadía acá en Cartagena. Mientras vas avanzando, hay mucha más gente. Muchas más cosas por hacer. Esto está lleno de restaurantes, lleno de bares. Muchas opciones. Obviamente es un poquito más caro por acá porque hay mucha afluencia turística. Mucha gente. Baños, lugares para la ducha fría. Tienen acá, por ejemplo, estaciones así como las de acá. Son como islas pequeñas donde hay bares que ofrece. Comía. Muchas gracias. Y ves aquí que te ofrecen muchas alternativas. Oh, miren esto de acá. Este edificio, tal vez era un hotel en construcción. O tal vez un edificio. Yo creo que un hotel más que todo cerca de la playa. No está terminada de construir. Oh, miren, se ve gigantesco, ¿eh? Vamos a dirigirnos ahora al centro. Maní, las murallas. Primero día aquí en Colombia. Estamos disfrutando los bellos paisajes de la bella gente. Hay de todo, ¿eh? Ya las demás áreas estaban cerradas, ¿eh? Así que ya no se pueden visitar. Acá hay más restaurantes, más hoteles, bares como tal. Creo que aquí lo que sobran son los bares y restaurantes. Se sienta la energía, la vibra latina. Creo que entre la vibra latina, Colombia es la que pues tiene la sazón. Hay diferentes empresas de turismo. Money exchange. Souvenirs de dos. Me imagino habrá el helado que hay de Kono en Bolivia. Acá vamos a ver. Es uno de mis favoritos. Así que estamos acá cerca de McDonald's. Miren, hasta se pusieron como que bus McDonald's, ¿eh? Bus turístico de dos pisos McDonald's. Fuera de McDonald's. Súper estratégica la movida, ¿eh? Nos dijeron que estamos exactamente a lo que es 10 minutos caminando del centro. De camino a Getsemaní. Pero acabo de fijarme en Google Maps y es como que 10 minutos. Bueno, me dijeron 10 minutos, pero es 40 minutos caminando. Así que es mucho más. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿De dónde son? ¿De acá? Sí, de Cartagena. ¿De Cartagena? Esta es mi primera vez en Boca Grande. Sí, es muy bonito y muy turístico. Por aquí. ¿Cómo se llaman? Kevin. Luis Ángel. ¿Qué lugares nos recomiendan para visitar acá? Hay una zona muy turística. Pero en el centro histórico les recomiendo caminar por la muralla en un atardecer muy hermoso que se ve, ¿ok? La muralla, ok. Perfecto. Vamos a ver. La muralla en el centro. Getsemaní en la noche. Me dijeron que es el más activo para rumbear. Sí, el semaní. Pero en la noche, ¿ok? Para comer estaba buscando. ¿Qué lugar me recomiendan? Comida típica, carbón de palo. ¿Carbón de palo? Sí. ¿Más allá? Sí, señor. Oh, a ver, vamos a visitar. Bueno, muchachos, muchas gracias y por sus consejos. Espero que tengan un excelente día y gracias por tu ayuda. Aquí seguimos acá por las calles de Boca Grande. Miren, hay de todo. Y la gente muy amigable, muy amable. Y nos ayudan con los datos. Y, no, muy chévere, muy chévere. Pues, mis amigos, ya estamos acá en la bodeguita. Ya saliendo de Boca Grande en camino a Getsemaní. Hay diferentes puntos de agencias turísticas para poder visitar el muelle. Y, pues, las visitas guiadas en lanchas, en botes. Ahí pueden ver. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Creo que es de unos, creo que 50 dólares, más o menos. A mis espaldas. Ahí la gente para poder comprar, para poder abordar. ¡Hale! Pero ahí pueden ver. Mucha gente. Miren, hay diferentes botes. Ahí acá, para allá. Diferentes opciones para que tú puedas visitar y comprar y visitar el lugar. Así que, bueno, mis amigos, esto fue Boca Grande. Espero que les haya gustado el video. Hay muchas cosas por hacer por acá. Así que, bueno, mis amigos, vamos a visitar ahora Getsemaní. Si quieres ver el siguiente video de la aventura. Así que, sin más que decir. Nos vemos en la siguiente aventura. Chau, chau.